...que hemos explicado durante el tiempo. En cuanto al matrimonio... ...y yo creo que debemos hacer lo siguiente. Estoy con el matrimonio en 10 minutos, en el matrimonio de los atrapados, en 10 minutos, y luego interrumpimos de forma que aquellos que no estén conformes o no hayan entendido o hayan visto, pero he dicho mal, que lo expliquemos bien, puesto que, como digo, no tenemos apenas tiempo. Hay un libro de última hora que es publicado por la BAC, de Pierre Adnés, que es un catedrático Adnés, no es con G de Agnés, sino Adnés. Con D. Pierre, este es jesuita y profesor en la Gregoriana, es uno de los discípulos del padre Rallot, que fue famoso en París, en el Instituto Católico de París, y que inició una serie de estudios, entre ellos el del matrimonio, en la Iglesia. Aquellos que quieran, por tanto, ver la historia entera del matrimonio como sacramento y como se ha ido desarrollando y desorientando en la Iglesia, es mejor que se compren el librito pertenece a la BAC pequeña, tendrá, pues, 400 páginas, pero el libro es pequeño y se lee fácilmente. ¿Qué podemos decir del matrimonio? En primer lugar, estamos en un momento difícil para entenderlo bien, puesto que el problema matrimonial todavía hoy en el derecho canónico es muy debatido, y además se ha complicado últimamente con el tema del problema del matrimonio en el derecho civil. En la Edad Media no tuvieron este problema, puesto que el derecho civil era canónico, y el canónico era civil prácticamente, de forma que lo que decía la Iglesia, sobre todo en cuestión de convivencia espiritual o sexual, lo aceptaba el derecho sin réplica de ninguna clase. Pero, ya Adnés y la escuela anterior se dieron cuenta de una cosa muy curiosa, y es que el matrimonio, como sacramento, primero no tiene una institución por Jesucristo, el sacramento, cualquiera que sea, ha de haber sido instituido por Cristo, entra en la definición, una señal sensible, instituida por Cristo, que da y contiene la gracia. No hay institución, desde luego no se puede hablar de la institución del sacramento del matrimonio en las bodas de Caná, evidentemente, pues que no son cristianas las bodas de Caná. Claro que estas cosas ya se dicen demasiado rápidamente, las bodas de Caná que no eran cristianas, no debían ser mucho más cristianas que ciertas bodas que son cristianas, donde no está ni el Señor ni su madre, donde ahí vino a granel pero no es milagroso, y donde el agua se queda hecha agua, se puede poner muy bien todo el tema, que es por donde va el matrimonio, pues que es uno de los sacramentos más transparentes en su simbolismo, de esto hablaremos luego a continuación, en la segunda parte que no es justamente del matrimonio. Digamos, por tanto, que no consta, de una forma técnica, teológica y segura, que el sacramento del matrimonio como sacramento haya sido instituido por Jesucristo, y que la cita de las bodas de Caná no convence ni prueba, puesto que no hay ni una intención de Cristo de instituir un sacramento, y en segundo lugar, lo habría instituido judaico, no hacía falta, pero no cristiano. Esto en primer lugar, Cristo no estaba muerto y por tanto los sacramentos o eran prometidos o no sepultaron. Segundo, es que además, en toda la historia de la iglesia antigua, más la primera parte medieval, pongamos hasta los tiempos carolinos, siglo IX, para ser redondos, no hay constancia de matrimonio como sacramento. Esto es importantísimo en historia. ¿Esto qué quiere decir? Que los cristianos, por ejemplo, del año 300, no se casaban. Vaya, se amontonaban los cristianos en el siglo II, de las persecuciones, III, persecuciones, IV, tiempos de Constantino, V, tiempos del Imperio Romano terminado, y bárbaros que llegaban. Ya en el V se comprendería, la irrupción bárbara, de tanto bárbaro, barbarizó las cosas, y se dio el matrimonio, barbarizaba. No, no, no es tan fácil, ¿no? Desde el primer siglo para adelante, hasta que llega Carlomagno, y en Carlomagno habría que discutir todavía, no hay sacramento del matrimonio. Cuidado. No hay sacramento utzik, o sea, no hay una institución sacramental, pero hay una cosa muy curiosa, y es que la gente, cuando se unía con un compromiso, o familiar, ya estamos en la sociedad, o social, por ejemplo, diríamos ante la sociedad, ante el juez, es igual, cuando uno y una, se comprometían, de por vida, evidentemente, ante la familia, o ante la sociedad, a convivir, matrimonialmente, la iglesia, aceptaba este compromiso, y lo reconocía como sagrado. ¿Había o no había sacramento? Ve como cambian las cosas inmediatamente, o sea, no hay un sacramento, es que te cogen y te dicen, si tú te quieres casar, ¿cómo hacemos hoy? O hasta hoy. Si quieres casar, vente a la iglesia, no hay más remedio, más remedio, más manera de casarse, que ir a la iglesia y casarse. Los demás son amontonados. ¿Verdad? No era eso. Pero tampoco es que la iglesia diga, no, es que a mí el casarse, no, el casarse era importante. Y por eso la iglesia, cuando dos se unen, ante las respectivas familias, ante una mini sociedad, o ante un juez representante de la sociedad, la iglesia acepta aquella situación, aquel hecho, y lo sacraliza. ¿Es matrimonio? ¿Tenía conciencia la iglesia de que esta aceptación era sacramental? Esto es discutibilísimo. Posiblemente no. Pero una cosa es cierta, que si tú y tú os casáis ante vuestras familias, digamos, civilmente, por enterarnos, por decirlo así, la iglesia, cuando vas a misa el domingo, ¿qué viene? ¿Os da la comunión? ¿Estáis casados? Pero ustedes en la práctica ¿cómo se ve? Si este y este se juntan de una forma ilícita, la iglesia lo rechazará. Y ya no pueden recibir sacramentos. En cambio, estos dos se han juntado con un compromiso social o familiar y han hecho lo que debían hacer en la familia, en la sociedad, para que ello constara. La iglesia ya inmediatamente acepta el hecho como suyo y acepta como matrimonio aquel señor y aquel señor que acaban de unirse. Con lo cual, digamos, que no había un sacramento, no pasaban por la iglesia, pero hacían unas acciones que la iglesia reconocía como sagradas. Deo que queda la pregunta. ¿Y las reconocía como sagradas de tal categoría que para ella eran un sacramento? Parece que no. Puesto que aunque hablan de sacramentum, ya saben que sacramento es una palabra, porque significa misterio, por ejemplo. un sacramento no parece que conste que sea un sacramento utzik. Las primeras intervenciones un poco serias de la iglesia en cuestión matrimonial son a partir del siglo XI. XI. El año 1000. Antes no. Pero por tanto, todos nosotros somos hijos o tenemos en las filas anteriores de abuelos gente que no se ha casado por la iglesia. O sea que somos hijos de... No, no, no. Que no hay hijos de nadie. No. Somos hijos de papá y mamá que se casaron de una forma civil que la iglesia reconoció. Ya está. ¿Y cuándo empieza entonces la idea de que esta aceptación que hace la iglesia? Tú y tú os habéis unido ayer ante el juez o ante vuestras familias. A partir de ahora sois marido y mujer para mí, dice la iglesia. No habla de sacramento. Cuando empieza a hablar de sacramento la iglesia dice no, no es que esta cosa de unirse de por vida de una forma comprometida sea ante quien sea el poder civil o las familias que intercambian dones o dotes, etcétera. Esto es reconocido por mí y es reconocido de una forma oficial. Bueno, pues habría que ir al Códice Graciano. O sea, Graciano. Esto ya es el siglo XI. Es la primera institución o constitución de recogida de datos jurídicos para la constitución del derecho canónico que vendrá después. Es la fuente del derecho canónico. En Graciano sí que ya aparece la idea de que el matrimonio es un sacramento pero, sorpréndanse, es al revés de como lo espera. ¿Saben lo que dice Graciano? Un cristiano y una cristiana no pueden juntarse juntarse matrimonialmente y con compromiso, nada de re-juntarse, juntarse. Un cristiano y una cristiana no pueden juntarse comprometidamente sin que esto sea un sacramento. ¿A mí se por dónde ha entrado? Es al revés de lo que pensamos. Tú dices, bueno, pues cuando dos se quieren casar les hacemos un sacramento y los casamos. Graciano, cuando dos se juntan han hecho un sacramento. Tanto si hay cura como si no lo hay. Dos cristianos no pueden juntarse sin sacramento. Sin que ellos sean un sacramento. Lo cual no quiere decir que hayas que ir a la iglesia, no, no. Te puedes juntar en un subterráneo, en un momento de guerra, tú y tú os declaráis amor de por vida. Esto no lo podéis hacer si sois cristianos los dos sin que os nazca un sacramento allí mismo. Sin cura, sin testigo, sin nada. El amor matrimonial. Y justamente el derecho canónico hasta hoy ha recogido esta idea. El pacto matrimonial entre cristianos es ipso facto sacramento. Como ven, todo parece igual que hoy, pero es exactamente al revés. Dos cristianos no se pueden juntar si no es con un sacramento. Y si no la tengo en un sacramento le llamamos, pues, malos cristianos. No se dice así originariamente. No es que dos cristianos no se pueden juntar si no es con sacramento. Dos cristianos no se pueden juntar sin que sea sacramento. No es automáticamente. Si se juntan por amor y compromiso, evidentemente, tú y yo nos queremos y nos queremos querer toda la vida. Sí, sí, ha nacido un sacramento. ¿Quién lo controla? La iglesia que sois tú y tú. Y todavía queda en el matrimonio actual. ¿Quiénes son los ministros en el matrimonio? Los dos que se casan. El testigo o la testigo hoy las mujeres pueden asistir a matrimonios convalidándolo o no, como el sacerdote, como testigo cualificado. Lo pueden hacer ya, en misiones lo hacen. Las diaconisas todavía no diaconisas ya empiezan a adquirir sus derechos y dos se pueden casar ante una diácona de una mujer cualificada. Muy bien. Estoy diciendo que cuando dos personas se unen en amor de forma definitiva, todo lo que está presente es circunstancial. Incluso el sacerdote o la diácona que esté, digamos, dando fe del matrimonio. Los ministros del matrimonio son todavía hoy él y ella. Por tanto, él y ella, si son cristianos bautizados, no hablamos de musulmanes, estos tienen sus derechos, que se respetan. Dos cristianos, él y ella, que se prometen amor de por vida, eso no puede suceder sin que sea matrimonio. Repito el tema para que quede claro lo que queremos decir. Y es que con que Pedro y María le vayan a un cura o a quien sea, a la iglesia, al párroco, al obispo, diciendo, ayer noche yo y este nos unimos definitivamente en matrimonio, el obispo dirá, ah, pues, habéis recibido un sacramento, procura cuidarlo. Luego, no hay cristianos casados fuera del matrimonio si no lo quieren expresamente. No se pueden juntar dos cristianos sin que nazca un sacramento que es el matrimonio. Esto es a partir del siglo XI. Pero creo que la idea que la escuela de París ha descubierto estos últimos años es hermosísima puesto que pone exactamente al revés las cosas de cómo están, aun cuando suenan exactamente igual, ¿verdad? Dos cristianos no se pueden casar si no es por la iglesia. Consecuencia, bueno, pues que hay que empujar a los cristianos que se quieren casar a que lo hagan por la iglesia. Es que esto no significa lo que acabas de traducir. Dos cristianos no se pueden casar si no por la iglesia. Significa que dos cristianos no se pueden casar sin que esto sea una cosa de la iglesia. Aunque se casen a oscuras y solitos. Ha nacido un sacramento. El sacramento ha nacido. Por tanto, estamos ante un sacramento real. Y creo que sería indispensable y urgente que los cristianos que sabemos estas cosas las supiéramos de forma que las podamos explicar y sobre todo que no nos alarmemos. Estas parejas de hoy que están de moda que se van a casar ante el juez y son cristianos bautizados si no quieren contraer un sacramento no lo contraen. Muy bien. Pero si se casan ante el juez por lo que sea y quieren contraer un sacramento lo han contraído. Lo han contraído. Y tienen todas las obligaciones del sacramento. Aunque no hayan pasado por la iglesia. Dos cristianos no se pueden juntar sin que ellos constituyan un sacramento. Ya está. ¿Ven cómo ha salido al revés? La misma doctrina. Esta ha sido la praxis del matrimonio cristiano. Así que digamos que en los tiempos antiguos de la iglesia no había un acto especial sino que la iglesia cuando dos bautizados se habían juntado oficialmente ante el juez o ante la familia la iglesia los aceptaba. Y se terminó. Para ella era una cosa sagrada evidentemente que podremos llamar sacramento. Cuando los tiempos avanzan y llegan los tiempos carolinos nos encontramos ya con la palabra sacramento mucho más usada pero siempre con la misma idea. Los cristianos no pueden juntarse sin que ellos sean un sacramento. Y en el siglo XI nos aparece ya la idea de que como este es un sacramentum la iglesia lo controla de alguna manera y hace una legislación. Pero la legislación parte siempre de esta base que sepan los cristianos que no pueden decir ayer nos casamos y como nos casamos en un rincón a lo mejor no estamos casados. No, no. Si ayer nos casaste los dos solitos en un rincón no pueden dos cristianos casarse sin que esto sea un sacramento. Ha centrado en toda la tesis y en toda la jurisdicción sacramental. Y termino. Para aquellos que tengan un problema cuando se dice que en Tote no había una conciencia de que el matrimonio fuera en sí antes del siglo XI un sacramentum entonces ¿cuáles eran los siete sacramentos? Bueno, esta pregunta es muy superficial. Los siete sacramentos los inventó San Bernardo de Clairvaux que era un gran inventor. Un gran inventor pero en el buen sentido casi nunca se equivocaba San Bernardo. Era un gran hombre. Murió en 1154 en el siglo XII en el siglo XIII San Bernardo fue el primero que como el número siete el número sagrado pues a fuerza de coger sacramentos los juntó y dijo que los sacramentos eran siete y salieron les salieron los siete que tenemos y puso el matrimonio. Pero esto era en 1153 antes no había siete sacramentos y este número siete de los sacramentos lo canonizó Trento hace cuatrocientos años. Trento se cerró en 1563 hace por tanto cuatrocientos años que es dogma de fe que los sacramentos son siete y es dogma de fe montado sobre una teoría de San Bernardo que San Agustín en el siglo V no aceptaría de ninguna manera. San Agustín cuenta treinta y ocho sacramentos. San Bernardo como buen francés tenía las cosas muy claras y las ponía claras y las reducía. Es una forma práctica pero que no sea no sea problema para nadie el que bueno pues que digamos el matrimonio a lo mejor no es un sacramento yo digo que lo es sacramento pero hay que entenderlo históricamente y entonces como entendemos lo de siete bueno pues el siete número simbólico inventado por San Bernardo sencillamente y que la iglesia antigua no habría aceptado puesto que eran muchos más los sacramentos hoy mismo tenemos problemas con los sacramentos puesto que el sacramento de la iglesia la iglesia es un sacramento con toda la definición y no está en los siete el tiempo es un sacramento no está en los siete el cuerpo humano es un sacramento sobre todo en el cristianismo y tampoco está en los siete sacramentos ya que no se encierre nunca nadie en la una tesis intocable de los siete sacramentos desde luego para aquellos que tiendan al escrúpulo quiero poner el último escrúpulo los sacramentos de la santa madre iglesia son siete nec plus nec minus ni más ni menos y el que diga lo contrario anatema siete si, si es anatema aquel que niegue que los sacramentos de la iglesia son siete para los escrupulosos esto funciona muy bien iba contra Lutero porque Lutero que era un gran teólogo como sabéis negaba que fueran siete los sacramentos bueno hemos dicho que interrumpiremos ¿quieren preguntar algo para que no quede en el aire todo eso? ha quedado muy claro el tema de sacramentos de matrimonio ¿y cómo se relaciona con el duro? bueno la indisolubilidad del matrimonio que se sacó también en el siglo XI del texto de San Mateo mal interpretado lo que Dios ha unido que el hombre no lo separe que es del Génesis por otra parte pues se pone terco y duro a partir del del XI del siglo XI la separación por motivos justificados pues se hacía en convenio familiar o en convenio social la iglesia no intervenía que el matrimonio teóricamente es indisoluble y que cuanto más perfecto sea más tiende a la indisolubilidad esto es evidente esto es evidente y hay que predicarlo y hay que fomentarlo puesto que el tema de la relación humana amorosa es de una sacralidad por eso he dicho que no quería meter porque serían cuatro o cinco lecciones de una sacralidad tan profunda el amor humano que no se puede tocar superficialmente sin manosearlo demasiado y cuando dos se casan hay que decir estáis tocando los mismos cimientos de la existencia humana no juguéis con ello no te cases para descasarte mañana o no te cases creyendo que el amor son rosas y que al primer sacrificio que te toque te has de descasar que es lo que hace cierta gente esta gente está jugando no con fuego con los cimientos de lo humano si sacudes mucho por ahí abajo se te vendrá bajo el edificio entero de lo humano ten cuidado pero claro usted hay que explicarlo con tiempo y con cuidado no se puede jugar con el amor cuando es verdadero ahora que hoy se dan una sociedad tan sacudida como la nuestra se dan situaciones en que el matrimonio realmente no existe o es insoportable yo creo que hay que admitirlo y la rota parece que lo está admitiendo digamos que es un problema de catequesis hay que enseñarlo bien y enseñar que con estas cosas no se juegan con el dinero se puede jugar y ya ves que no juega nadie con el dinero porque te pillan enseguida es curioso pongamos las cosas poco importantes por encima de todo y en cambio con el amor juega todo el mundo eso demuestra lo poco espirituales o lo poco humanos que somos cuatro mil billones de pesetas no son lo que es un acto de amor pero si tú juegas con cuatro mil billones de pesetas me figuro que el señor Solchaga te va a perseguir como loco y juegas con un amor no te persegue a nadie esto es horrible horrible porque el amor está tocando el cogollo de lo humano bueno por ahí pues por donde hay que salvar la seriedad del matrimonio ahora repito que dada la situación actual y la poca formación que tenemos pues habrá que insistir mucho en que el matrimonio normalmente por desgracia es inválido es inválido no saben lo que hacen se enamoran superficialmente epidérmicamente y se casan por donde se han enamorado que es por la piel esto no toca los cimientos porque no hay sacramento ni en nada evidentemente que no ves como otra vez ponemos al revés las cosas como al principio parece cuando dices bueno pues vamos a decir que este matrimonio es inválido ya están jugando no, no, no es tan serio el matrimonio que si cuando tú te casaste no te casaste hasta el cogollo no te has casado mira si es serio no se rompe el matrimonio como que se rompe si no has existido nunca si te casaste por la verruga que tienes en la frente hombre y por ahí no se casan nadie bueno queda claro más o menos si yo de la infanción que supone el matrimonio religioso la gente lucha por los problemas de que no tiene fe o porque está más perfeado por su iglesia digamos el patriarco ha llevado claro esto se ve la asistencia es espectacular el último que se tiene un matrimonio es una distinción es un gran como en el mundo su poderito habla hace pactos y hablamos en una falta de desacralización localizada si sin duda sin duda la familia es especial y claro la iglesia es testigo si porque la iglesia es como en otros sacramentos que hemos explicado y que quiero acabar de explicar la iglesia en este momento es más hija del pasado que creadora del futuro que es al revés de lo que ha de ser decía Jesucristo que cuando uno ara si para de arar y mira para atrás no es apto para el reino de Dios no es apto el que ara ara mirando para adelante siempre es el futuro nuestro destino no el pasado el pasado nos empuja no nos retiene nos empuja cuanto más pasado uno tiene más rápido corre al futuro y cuanto menos pasado uno tiene el que no es hijo de nadie como no tiene tierra bajo sus pies no tiene futuro porque se hunde rápidamente está claro bueno pues la iglesia de hoy desgraciadamente es más hija del pasado que madre del futuro primero porque bueno porque estamos en una crisis digamos querida por Dios o no dice igual estamos en una crisis que nos obstaculiza el mirar hacia enfrente y por tanto si no son los genios nadie mira para adelante y como la situación como de mirar para atrás pues ya que no tenemos futuro decimos ya que no tenemos futuro nos complacemos contemplando las maravillas que hemos sobrado en el pasado y la iglesia de hoy es hija del pasado lo acabamos de ver incluso en sus afirmaciones fíjate que son afirmaciones muy buenas pero que ella misma las entiende al revés bueno pues ¿qué hemos de hacer? pues empujar los grupos de catequesis a hacer fermento como Cristo quería y a empujar para que el futuro se nos abra por delante sabiendo cuál es la verdad y sobre todo empujando para que sea verdad y no llevándole las manos a la cabeza tontamente como hacemos si dos hijos nuestros o vuestros no se casan por la iglesia ¿cuándo debería ser al revés? mirar un poco y decir ¿aquellos dos se han casado por la iglesia? es al revés hay demasiada gente que se casa por la iglesia ¿si? claro que hemos de explicar y muy en serio pero muy en serio no sea que nos vengan a casa como papá me ha dicho que lo hacen los muchachos de hoy ¿no? padre puedo hablar con usted si a ver el que mamá me ha dicho que usted me arreglaría el tema ¿qué tema? no que me quiero casar pero me quisiera y tu madre te manda a mí para que yo te arregle el tema está arreglado te vas al juez pasado mañana tengo una tarjeta y que te casé oiga eso no es lo que yo quería yo quería que usted me arreglara para poderme casar ¿y qué obstáculo hay? oye que no practico ¿ves? y de golpe de su vez que no practican que su madre les ha empujado que la niña que está al lado dice si nos queremos casar pero sabe usted es que además resulta que si es por el estado es más fácil descasarse o sea que estáis proyectando el casamiento y el descasamiento al mismo tiempo venga guapos ir al juez si es que os quiere casar el juez porque esto no es ni casable por el juez y hablando así sin insultar la gente se abre y dice oye es que es verdad ¿qué estamos haciendo? venimos aquí a decirnos que nos queremos pero que nos queremos hasta que nos cansemos de querernos ¿eso qué es? ¿eso qué es? o sea que hay que invertir las cosas que no se case la gente por la iglesia y que los que se casen sepan que están comprometiendo los cimientos de su ser y dicen no, 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 no yo no me quiero comprometer no, no pues no te cases por el hermano no te puedes casar por la iglesia ¿por qué? porque casar por la iglesia no es una institución es un acto ¿ven la historia? no pueden dos cristianos serlo de verdad y amarse de verdad sin que les nazca un sacramento eso es todo te nace un sacramento cuando te unes con esta niña más bien una verruga pues no te cases ya está no te cases a ver pasamos a la segunda parte espero que la síntesis que haremos ahora del curso entero nos sirva yo no sé a veces tengo la impresión de que hay gente que se lleva las manos a la cabeza cuando decimos ciertas cosas yo no lo quisiera de ninguna forma y además yo pienso que en un grupo de catequesis que quiere formar y debe formar los cristianos del mañana primero las cosas deben decirse claras o por lo menos tal como uno las sabe y las siente claro que cada uno de ustedes tomará luego el camino que quiera pero el hecho de estar diciendo esto no es así o no puede ser así o en este momento parece que la praxis eclesial es equivocada esto es un si se hace con respeto es un origen de futuro y no destrucción de nada los herejes son los que dinamitan el pasado y se queda tierra quemada por detrás no estamos haciendo esto estamos recogiendo con todo respeto y amor toda la tierra el humus rico del pasado e intentamos plantar un árbol nuevo en ese humus eso es todo nada más destruir nada más estoy convencido por propia experiencia que cuanto más tonto uno es más capacitado está para destruir es para construir que hay que tener capacidad para destruir para ser crítico basta ser tonto termino la prensa por ejemplo en general o los niños de 15 años lo destruyen todo no porque sean tontos son tontos comparativamente a los 15 años no se saben las cosas naturalmente que están críticos lo ves una persona que sabe de verdad será crítica pero apenas está criticado edificará enseguida es propio del hombre honrado edificar como es propio del hombre malvado destruir se termina por tanto si doy la impresión de que estoy destruyendo soy malvado me sabría muy mal sobre todo ante ese auditorio pasar por malvado lo que pretendo es construir y construir seriamente la síntesis del curso que hemos hecho si alguno quiere que dediquemos alguna lección o dos o tres al matrimonio pues yo creo que lo pueden proponer a la dirección del curso y para el año que viene se podría hacer yo propondré otras cosas pero no son exclusivas de lo demás la síntesis de todo este curso que es una síntesis de una visión catequética sacramental por un lado histórica el humus del pasado pero también por otro lado prospectica o prospectativa proyectativa del futuro ahí tenemos la postura diríamos que toda forma catequética tal como la tenía la iglesia sobre todo en la dimensión de los sacramentos y pongan ustedes el matrimonio que queda reciente ahora se reduce a tres posturas esenciales los catecúminos categesis en griego significa escuchar estar a la escucha y noten como desde la iglesia antigua es curioso las posturas esenciales se descubrieron en los primeros tiempos hoy cuando estamos tan lejos hemos de esforzarnos para coger lo esencial hay tanto matorral echas mano y te viene pues un trozo de zarza pero la flor no viene cambio los antiguos los primeros siglos sin querer ponían mano y se llevaban la flor ya derecharamente sin tropezarse aquí es aquí la palabra lo primero para un cristiano de verdad es estar a la escucha esta escucha luego se desdoblará pero es dual la escucha de Dios Dios habla siempre habla Señor que tu siervo escucha este es Samuel o Pablo tirado del caballo que quieres Señor que haga tu siervo está escuchando oh María Santísima hágase en mí según tu palabra esto es fundamental catejein es escuchar esta es la escucha de Dios y segundo de la iglesia aquí tenemos una ventaja nosotros porque la iglesia de entonces eran iglesias muy pequeñas bueno las iglesias pues de una docena de personas o de cinco o seis y a veces de tres docenas es igual iglesias muy pequeñas en las cuales pues si había su profeta lo tenemos estudiado su apóstol transeúnte que decía sus cosas pero la iglesia en sí no tenía todavía las alforjas muy llenas para sacar enseñanzas hoy nosotros tenemos esta ventaja por ejemplo lo del matrimonio vamos a ver que hay del matrimonio el cristiano primitivo ni se lo pregunto los que habéis ido al tribunal romano estáis casados bueno pues yo los acepto vamos a ver en cambio tenemos una ventaja porque esta escucha de la iglesia ha sido la siguiente vamos a ver metamos mano en la alforja de dos mil años de iglesia a ver que hay del matrimonio y vamos mirando desde el primer siglo nada segundo ni un documento tercero ni un documento cuarto ni un documento quinto ni un documento sexto séptimo octavo no no ahora empiezan los capitulares de carlo magno a hablar de la unión pero una unión civil que la iglesia acepta y hasta el siglo XI ves todo esto es escucha de la iglesia ves la iglesia en mil años hasta el siglo XI te está enseñando que el matrimonio que tú llamas hoy sacramento y que seguramente lo es tenía una fórmula tan especial que hoy no nos parece sacramento eso es todo fíjate que enseñanza luego esto es fundamental primero la escucha el que no ha escuchado a Dios no sabe quien es Dios y el que lo ha escuchado tampoco pero no puede hablar de Dios el primero y segundo y el que no ha escuchado a la iglesia está pobre de tierras y no irá muy lejos en el futuro cuanta más escucha cuanto más pasado tengas más garantía tendrás del futuro primera postura esencial ante todo sacramento es escuchar y noten bien que esto ha quedado lo que pasa que también está matado ¿no? tú vas a misa bueno es tan importante la escucha que en las misas hasta hace hasta el concilio hace 30 años el fiel no hacía más que escuchar callar y sacar su dinero o sea la escucha estaba hasta el sumum esto es propio de la iglesia está desagerado pero ven si ha llegado lejos la postura del fiel ustedes mañana irán a misa todavía es bastante normal que ustedes se sienten en un banco durante media hora o una hora dependerá del cura y ustedes se pasen el tiempo escuchando los que escuchen claro escuchando pero esto es una postura esencial ¿y eso qué quiere decir? que el cura el puñetero hablará todo lo que quiera y yo aguantando mucho más profundo el cura si habla si habla será porque ha escuchado antes que tú y quizá más que tú si no, no puede hablar por eso que hay muchos curas de hoy hablamos y no merecemos atención porque lo hemos escuchado suficientemente escuchar porque entra Dios hay que estar a la escucha de Dios y a la escucha de la iglesia y evidentemente los que en la iglesia enseñan han de ser los mejores escuchadores si no, no enseñarán nada tenemos una primera postura digo que es esencial y que es esencial en cada sacramento pongan ustedes como les acabo de decir la Eucaristía pongan el bautismo y verán como desaparecen cosas de una profundidad increíble tú llevas un niño a bautizar sobre todo hoy cuando son 20 el domingo en la parroquia entre que el niño grita y la mamá está pensando en el champán que vendrá después y el cura por un poco de orden aquello es un berreo tan general que lo único que sucede es que cae agua por las cabezas pero nada más no ha habido escucha ninguna consecuencia no hay sacramento si echémonos a temblar no hay sacramento lo veremos enseguida el sacramento nos coge el cogollo de lo humano o no existe lo acabo de decir del matrimonio dos guapos se van a casar y dicen si nos queremos casar pero también queremos dejar un cabo suelto por si acaso mira tú aquí no te comprometes a ti el matrimonio te coge de aquí para acá pero más abajo y más adentro en las alforjas no se mete no hay sacramento se terminó no hay sacramento cuando tú vas a que te ordene el obispo y me imponga las manos al obispo muy bien pero cuando te las impone y te dice bueno yo si algún día puedo no te han ordenado cuando entenderemos la seriedad de esta postura la primera pasiva ya vendrán las activas pasiva yo estoy aquí para que Dios me llene y se le digo a Dios lléname Señor y cuando empieza a entrar agua pongo la barrera o la puerta para que no pase más agua que acabo de hacer lléname Señor y le pongo la barrera para que no pase más agua es una mentira aquí el Señor no llena nada luego los sacramentos la vida espiritual o nos coge en el cogollo del alma o no sucede nada así que la escucha es fundamental pónganlo ustedes en cualquier sacramento hemos hablado hoy del matrimonio acabo de hablar del bautismo hablamos de la eucaristía que está muy hablada recuerden a San Justino por ejemplo la aclamación del pueblo está claro que aquel que asiste a misa de forma solamente pasiva sin que la misa le sacuda yo que sea la chopera del alma no va a misa no tiene para que ir no sucede nada la gracia de Dios sucede en las profundidades del hombre o no sucede lo exterior no tiene importancia más que relativa segundo además de la escucha que es una postura que digo que la iglesia primitiva ya captó en el primer momento ser cristiano es tener la antena puesta ya está el que dice no señor ahora voy a recoger la antenita tú sopla tú sopla que yo recojo la antena ya no es cristiano ya no es cristiano la antena puesta siempre escucha estar a la escucha el milagro de la encarnación Dios con nosotros se hizo porque una mujer estuvo a la escucha y no cerró las compuertas cuando el ángel les dice y aunque no te lo creas guapa el Espíritu Santo te fecundará y lo que nacerá de ti será hijo del Altísimo María podría haber dicho mira niño a otra con el cuento pues se fió casi tontamente se abrió de par en par ante el ángel el Espíritu Santo la fecundó y nosotros somos hijos de esta fecundación la antena puesta sin discusión de ninguna clase si no no sucede nada si el ángel si María hubiese dicho con condiciones guapo unas condiciones no había encarnación Dios lo quiere todo si lo es todo si somos todo de Dios si Dios es todo en nosotros así que primera postura esencial la escucha segunda postura la espera la mirada hacia el futuro porque ustedes se dan cuenta de que es progresivo en 1, 2, 3 porque va de una aparente luego veremos que no es de una aparente pasividad a una visible actividad puede ser para empezar entiéndanlo así luego digo que lo explicaremos lo juntaremos de otra manera la primera postura la escucha es digamos pasiva no lo es pasiva digamos que si se trata de escuchar Dios que hable habla Señor que tu siervo escucha muy bien segunda postura una vez que has logrado esto y que lo tienes y lo aplicas en cada momento en el sacramento por ejemplo la espera no solamente esperas que Dios te hable no, no esto pertenece al número 1 la escucha es que tu escuchas y que Dios te habla o te hablará esto es escuchar la catequesis segunda postura espera significa siempre lo siguiente que Dios que te ha hablado todavía no te lo ha dicho todo es fundamental en el cristianismo tanto que para Jesucristo decían los primeros fieles Cristo que vino vino a decirnos que vendrá nuestra vida corre entre dos venidas de Cristo no es así la venida en carne mortal y la venida como juez como decían déjenlo de juez que hoy ya no es así aun cuando es así pero se nos dice mucho más bonita que lo de juzgar vivos y muertos ven ustedes empiecen ustedes con el nuevo testamento y verán como el primer evangelio San Mateo nos cuenta la encarnación de Cristo y el último libro del nuevo testamento el apocalipsis de San Juan o de su discípulo termina con una invocación Maranata ven Señor Jesús o sea que empieza el primer libro diciéndonos el Señor viene mira como viene un ángel anuncia a María que tal 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 le ves venir luego aparece hace sus milagros muere resucita y se va y una vez que te han contado esto el libro se cierra diciendo ven Señor Jesús o sea este Señor Jesús que ha venido cuya venida te acaban de contar te la acaban de contar con una invocación diciéndole ven Señor Jesús ves el Señor que vino vino para decirnos que vendrá esto es la espera estamos a la espera la iglesia es una sociedad claro y más que sociedad que está a la espera a la espera de que constantemente tú no sabes dentro de cinco minutos que te pedirá Dios y será para tu bien siempre no sabes al salir de la calle lo que verás que Dios te pedirá no sabes el año 2000 la obsesión del Papa que es lo que sucederá no, no lo sabes pero si estás a la espera estás escuchando y a la espera estás disponible vamos a ver qué es lo que Dios dice pero nunca nunca digo que esto es fundamental dirás como yo escuché bien y me habló Dios muy claro a mí Dios ya me habló y ya te has cerrado eso es lo que nos hace un cristiano te habló Dios ¿sabes qué significa que Dios te habló? que te dejó esperando la próxima palabra aquel que ha escuchado a Dios y ya lo sabe todo este no ha escuchado a Dios aquel que dice que ha escuchado a Dios y dice y como lo he escuchado siento que volverá a hablar este sabe de Dios ¿lo ves? ve la espera que en nuestra iglesia somos cristianos sí pero todavía no ¿se acuerdan de aquel juego entre el bueno ahora y el todavía no el not yet que ponen de moda ahora los ingleses a última hora sí pero todavía no ¿eres cristiano? sí ¿ves? primera parte segundo pero todavía no no puedo ser más la iglesia de Dios ¿sabía lo que eran sacramentos? sí pero no del todo nosotros sabemos lo que es el sacramento del matrimonio sí pero no esa es la postura típica del cristiano luego aquellos cristianos que lo saben todos dicen esto es así irrevocablemente esto no han escuchado a Dios no, no no han escuchado a Dios esto es que dicen lo importante del cristianismo es ser fieles al pasado que el futuro no han escuchado a Dios el futuro es espera por eso Cristo decía el que hará mira para adelante el que mira para atrás no es apto para el reino de Dios así que segunda postura típica la espera tú vas a bautizar a un niño y le bautizas esto es primera postura ahora el número dos y esperas que el bautismo sea total en la vida de aquel niño que empieza a caminar evidentemente el niño se hace cristiano sí pero ha de hacerse cristiano ¿lo ves? ha llegado el Señor Jesús en el bautismo sí pero irá llegando a cada paso que el niño dé por la vida o irá retirándose a cada paso para atrás que el niño dé en la vida dos se casan han recibido la gracia sacramental claro que sí pero no la han recibido toda la irán recibiendo en la medida en que sean fieles al compromiso que tienen uno con el otro y tercero profecía además esto ya es más activo y más con vistas al futuro todavía la escucha digo que puede parecer pasiva la espera que ya se ve más activa porque tú has escuchado Dios ha nacido en ti pero ha nacido en ti para decirte que nacerá que estés con cuidado porque va creciendo dentro de ti y al final la profecía esta es explicada hace dos días o dos clases ¿qué es la profecía? que todo aquello que le sucede al cristiano le sucede en un espejo como decía San Pablo en profecía todo eso es fundamental y lo sabían bien los cristianos por ejemplo los de las persecuciones nosotros no tanto porque como somos hijos de una sociedad cristiana lo era tenemos el cristianismo casi innato de una forma pasiva y adornada y no vemos el problema que tiene todo cristiano que se lo toma en serio que es el de la profecía mira una vez que Dios te habla número uno una vez que tú oído has oído a Dios estás a la espera de que siga hablando número dos viene el tres y es la interpretación de la historia que es la profecía ¿por qué lo estamos pasando tan mal los hombres del siglo XX? no lo sé pero sé que esto es profético eso es cristiano nada sucede inútilmente más todavía nada sucede sin significado propio Dios o no significa nada o significa que todo tiene sentido todo tiene sentido lo que me dé una bofetada inmerecida tiene sentido y hay cristiano que sí que está a la escucha que está a la espera pero le pinchas un poco y no hay que poner la otra mejilla es la postura de la profecía sencillamente cuando te dan la mejilla y pones la otra ya has hecho una profecía y es que vendrá un día en que ya no haya que poner la otra mejilla porque ya no pegarán eso es todo ¿y cómo colaboras tú a que mañana ya no peguen? no pegando tú cuando te pegan por si cuando te pegan tú sigues pegando la ola va creciendo cada vez más y se enchancha claro si te pegan y paras ya no pasa de ti la ola han dejado de pegar luego estás haciendo la profecía de que vendrá un día en que la gente no se va a pegar y repito como somos cristianos de sociedad normalmente no entendemos esta profundidad que el cristiano debía explicarse en las primeras horas ¿cómo sucede que siendo yo un romano tan de pro el emperador me persiga a muerte? ¿a qué tonta explicación? no es que yo no quiera ser romano si yo soy romano San Sebastián por ejemplo convencidísimo y yo que soy romano convencidísimo ahora viene el emperador y me dice una de dos o romano o cristiano o dejas de ser romano o dejas de ser cristiano eso es horrible ¿cómo se explica? profecía profecía estoy engendrando un futuro bueno pues la consecuencia del número tres que es totalmente activa es que el cristiano convencido sabe que suceda lo que suceda en su vida pequeños o grandes detalles que acaezcan siempre son proféticos nada sucede inútilmente el malestar de este siglo XX es engendrador de futuro y no sobre todo ni principalmente el bienestar la felicidad da felicidad pero no tiene futuro prometido puede también engendrar futuro pero no es seguro que lo dé la infelicidad da infelicidad pero tiene futuro prometido si si alegraos cuando os maldigan en mi nombre porque vuestro nombre está escrito en el cielo Cristo no ha dicho a los felices que se alegren si claro que si soy feliz bendeciré a Dios evidentemente pero puede ser una felicidad que tenga solamente la dimensión que tiene yo me como hoy una buena merluza este medio día y soy feliz comiéndola si no tengo cuidado no pasa de mi felicidad en cambio si al ir a comer la merluza viene un pobre y me la quita y encima descaradamente y brutalmente y me deja a mi sin posibilidad de comer supongamos y yo lo acepto ahí hay una infelicidad me va a doler pero sé una cosa estoy engendrando futuro que quizá comiéndome la merluza no engendraré eso es que lo sé tú lo sabes cualquier cristiano el bien engendra el bien sin duda y el bienestar engendra bienestar sin duda pero una sucesión de bienes no conduce a un futuro seguro en cambio una sucesión de contratiempos alegrados cuando os persigan y os maldigan una sucesión de contratiempos conduce siempre que empujamos tanto a que la gente se case por la iglesia a que el papa intervenga en la cuestión del vitro o no intervenga a que somos una gente de huidos del tema porque nos metemos en lo superficial somos profetas los cristianos pues si tú te acercas a cualquier corrito de cristianos si hablan de dinero o de hijos no hay un puñetero profeta en todo el barrio los hijos y son lo peor que hemos podido crear los hijos el dinero si no lo están quitando con las dos manos pero y no hay una sola bueno pero a lo mejor con esto estamos y esos cristianos se horrorizan si sus hijos no se casan por la iglesia y ellos no son profetas que es mucho más importante que casarse por la iglesia un profeta no casado por la iglesia es un profeta y un casado por la iglesia no profeta no es profeta y la profecía pertenece a una de las tres posturas esenciales del cristianismo brutalmente se dice así es mejor no casarse por la iglesia y ser profeta que no ser profeta y casarse por la iglesia sencillamente si si no lo duden no lo duden y digo que el carisma profético que era tan vital en la dida G se ha perdido se ha perdido no entrevemos nada no hay futuro pero usted cree que ya les conté una vez el horror que sucede cada vez que hay un muerto familiar al cual tú quieres ¿no? normalmente la gente si tú predicas un poco de esperanza te asalta la gente que ha estado en el funeral y que te quiero padre pero usted cree de verdad que resucitamos oiga usted que es musulmán no es musulmán eso ya cree usted es un divino que resucitamos y la profecía que es esto es vital si usted no cree que resucitamos usted ni está bautizado ni está confirmado ni está casado por la iglesia no tiene ningún sacramento no, no la fe en la resurrección es fundamental la resurrección es la profecía o sea que aquellos que dudan de la resurrección van tan pan pero están casados por la iglesia oye como si dos piedras se casaran vamos no se puede casar por la iglesia sin ser cristianos para ser cristianos hay que ser profetas hay aquí ejemplos de como es la profecía vamos a terminar aquí y luego juntaremos en la segunda parte que no sea muy larga porque después hay despedida y comida tenemos 10 minutos de reclamo gracias